Buscando la manera de tener más efectivo Buscando mil maneras de que te vengas conmigo Toma la vida aunque no quiera yo me siento vivo Tranquila mami noche fría yo seré tu abrigo Buscando la manera de tener más efectivo Buscando mil maneras de que te vengas conmigo Toma la vida aunque no quiera yo me siento vivo Tranquila mami noche fría yo seré I love you booty lo mueve para mi Simple regla si esta es para mi yo estoy para ti No somos familiares pero ella me dice papi Bajé de otra galaxia con un flow a ni una esquí Estoy prendido a fuego negro y no lo quiero apagar De mi comentaban decían que no iba a lograr Y la mamita como en otra liga empieza a sonar Dale pipas el loro que nunca deja de hablar Me están quemando el pecho ya lo he hecho pecho Con fire pa' que se te prenda fuego todo el techo Estoy en otra ruta mala vida y voy derecho Sé que van a llegar millones yo lo sospecho Ya no siento dolor de tantas traiciones Voy a decir que mi nombre en su barrio lo mencione Bendecido de por vida sangre en oraciones La mamá me tiene presente en sus oraciones Buscando la manera de tener más efectivo Buscando mil maneras de que te vengas conmigo La mala vida aunque no quiera yo me siento vivo Tranquila mami noche fría yo seré tu abrigo Buscando la manera de tener más efectivo Buscando mil maneras de que te vengas conmigo La mala vida aunque no quiera yo me siento vivo Tranquila mami noche fría yo seré Tantas noches sin dormir yo soy yo me acostumbre Yo no voy a delinquir papito ya maduré Es fácil decir eso cuando no te falta el pe Es que sigo acelerado por todo lo que tomé Así es que cuento lo que vivo vos que te esperas Siento cuando estoy dormido suena instrumental No busco sacar partido pero si sonar Porque es por lo que yo resisto en esta vida Solo yo me siento vivo cuando suelto rap Solo yo te doy motivo para volver a amar Por eso me tomo un tiro cuando no doy más Por eso que yo sonrío aunque ya no estás Como que salgo al juego enloquecido por la teca Prendido fuego por lo que hablo en todo se hizo feca Yo voy en serio si no escuchas todo eso que cuentan Escupo verdad de este pibe y nunca la aparenta Buscando la manera de tener más efectivo Buscando mil maneras de que te vengas conmigo La mala vida aunque no quieras yo me siento vivo Tranquila mami noche es fría yo seré tu abrigo Buscando la manera de tener más efectivo Buscando mil maneras de que te vengas conmigo La mala vida aunque no quieras yo me siento vivo Tranquila mami noche es fría yo seré tu abrigo Buscando la manera de tener más efectivo Buscando mil maneras de que te vengas conmigo La mala vida aunque no quieras yo me siento vivo Tranquila mami, noche fría yo seré